Buenas amigos de YouTube, estamos en un nuevo día más y hacía mucho y lo escuchaba mi bella voz Así que acá estoy para presentárselas y espero que me encante esta hermosa voz En el cual como venimos charlando, acá vemos que está todo muy lindo Y en este canal esperemos llegar a 150 suscriptorios Aunque una meta bastante complicada por lo que estamos creciendo Pero contando que no estamos subiendo un video tan a diario O pero tampoco una visita estamos creciendo bastante Pero bueno, no me puedo quejar, tenemos 100 suscriptores Así que sin nada más, vamos a charlar sobre algo muy que hicieron muchos youtubers como Auronplay En cual él hace en Wallapop Esto lo vamos a hacer en Facebook, los personajes de Facebook Primer episodio, arranquemos Vamos a entrar y acá vemos algo muy chistoso que dice Chasis colectivo 45 pasajeros y vehículos 170S 28 km Y vemos que claramente en la foto vemos un pedazo de... Un pedazo de solamente fierro con una ruedita media limpia ahí la ruedita Una silla hasta que la silla tiene un pedazo de madera como podemos ver Trancae, amigos estamos grabando esto si tranquis Y damos otra vuelta y vemos que parece un camión solamente con un pedazo de silla Y realmente esto no lo veo muy cómodo Y en mi cara que lo ponen Tipo ahí, los barretos ahí Tipo ahí todos los locos andando Los corremos y vemos que acá arriba donde estuve yendo Veíamos que decía Este, 180€ baratito Mercedes 1521 No tengo ni la mayor idea Se publicó en esta ciudad Y bueno, acá vemos Luz Desync Eventos Este es el tipo de eventos Y podemos ver Ah, tranca el lodo Tipo encima de mi cuenta Mira, vemos acá Hacia la izquierda Que tipo Se dice ¿Cuál es alta selfie el amigo este? Mira el ojito medio enojado, che Ese lo chocó el gol contra la pared Pero bueno, eh Vemos que está medio oxidada MF8 La puerta está medio fulera Vemos que adentro No tiene cientos Tipo, estoy bamba tirando Eh, eh Tranca todo, siempre lo mantiene Vemos que acá Una pedazo de puerta, tipo Para que no se caiga a nadie, eh Seguro, son amigos Vemos que acá tranca Sí, bueno Esto está pasable, creo Tiene el logo Uy, perdón Tiene el logo De Mercedes De tranca acá el amigo Ahí está Esta que irá a llegar Eh, acá estamos con el agüita El motorcito, eh Está medio oxidado El motorcito La patentecita medio borradita Y el capo ahí Saludando, eh Amigo Vuelta a hacer el fin Bien Yo tengo mucha confianza Por ser hermoso Y bueno, tipo No vamos a escarchar Mucho el tipo Y vamos a seguir Tipo Y esto es algo muy feo Vendo coletivo furgón No sé que ni qué significa El furgón Pero es como para llevar gente Creo, ¿no? O para llevar cosas Pero te ha hecho bolsa Tipo, amigo Se ha metido la foto Pero miren esto Ahí te voy a cargar más Te ha hecho bolsa Literal mal A ver, pero ¿Quién se sienta acá, amigo? ¿Quién se sienta acá? Esto es un tipo Algo Un colectivo de sado No sé Muy sadoquismo Es muy feo esto Aparte, re inseguro ¿Quién quiere aquí Dentro del colectivo? Ahí tranca Uy, ya De vuelta Ahí tranca Luego de ir caminando, eh No te podés haber dicho Amiga, correte Que quiero sacar la foto Para el Facebook El Mark Place Inglés Tipo Inglés Luego acá está Fulero, eh Colectivita Mercedes Venea Toda muy linda ¿Está? A ver, ¿quién lo vende? Nico, verás Ni tengo ni idea De quién es Pero bueno, tipo Ahí estamos chumiendo El colectivo Está hermoso Una pinturita ¡Fa! Mio, mio Que venga ruedita Tiene esto Para que subís adentro Para que quiero llevar Mira Esto sí que es Un colectivo De línea feo Aparte Y debemos caber ¿O no? No, a ver si No hay colectivo Bueno, eso no importa Ahí vemos la patente La casita En la casa Tiene ahí como El cosito para tocar El timbre Para que se baje La agenda Nada, que es muy fuerte Amigo, estas imágenes A ver, mirá Este pide mucho, amigo Un tipo No quiero saber Muy largo el video Pero es que Me da mucha reza Y no encontramos mucho Tampoco Pero bueno Ah, pero está lindo Mirá, mirá Está hermoso esto No podría haber limpiado Un poquito la herradera Porque tipo, mirá Cómo la muestra La herradera Toda así Febucha Re improvisada Se está cayendo de cosas Este agua, amigo De qué año es Careiro Aguantá Quiero saber De qué año es Careiro Ese volante Que vas a tú Por arriba Tipo, re película Ah, de paso Estamos acá charlando Le digo que Vayan a ver la película The Creepers 3 Una Está buena rara la película Tranca, eh No se dio cuenta Que con el flash Sale de ella, ¿no? Ventana de agua No, tranca Vende una ventana de colectivo A ver, de la compro Si quieren Podemos hacer un próximo episodio Pidiéndole precio Y tipo Toda esa onda Diciéndole, eh Cuánto me vende Cuánto me da por esta ventana A ver Banquetas de colectivos Haciendo, tipo Re febuchos Pero bueno Eh, amigo Tengo una ventana de colectivo ¿Querés? ¿Qué está bien? ¿Qué deja de cambio? Pero esto es del año 1900 Esto era cuando yo tenía A los españoles Llegando acá Y bueno, amigos Esta ha sido la sección De colectivos Fuleros Reaccionando A Mark Place Como ven Tipo Vamos a ir poniendo Cada ubicación tinta Todos los días Por ejemplo Esta vez pusimos una ubicación Con unos Doscientos mil habitantes Nomás En esta ciudad Y me voy a ir cambiando Viste Tipo así Re cambiando Y la próxima Vamos a ir ya Por esta Ah, amigo El tautazo El Audi Eh, buen tipo Vamos a ir cambiando Toda esa onda Y bueno Espero que le guste Vamos a ir la próxima Con teléfonos Porque tipo Me da mucha risa Cuando alguien quiere Una ventana Y la pesta Está en la cara Tipo No piensa Eh Pero bueno Lo vemos en el próximo video Chau chau Amigos de youtube Suscribanse Ante los like Y compártense Vienen las siete razones Próximo video Siete razones Para comprar La Honda CB300 Así que ya pueden Chequeándola Esténse atentos Al canal Que se viene Muy fuerte Ese video Luego también Encontramos Que se va a venir Por supuesto Ah, estamos grabando Con el audio Con los micrófonos De los I8S TWS Perdón Ahí está Con el película Es por youtube Que hemos hecho Una radio Y una Les han paquetado Así que pueden ir También se viene Un videito Bastante bueno Que Ah Tienen que hacerlo ustedes El globo de ricos Lo van a ver luego Chau chau Amigos de youtube Nos vemos en el próximo video Chau chau Chau